DRAGON BALL HEROES Todo esto, vamos con el video. DRAGON BALL HEROES CAPÍTULO 18 TÍTULO SUPER BATALLA GOGETA VS EARTS Fecha de estreno, este capítulo estaría saliendo en el mes de diciembre. Se presume que saldría a inicios de dicho mes. SINOPSIS OFICIAL El destino del universo está en manos del guerrero fusionado más poderoso. ¿Cómo será la batalla decisiva que hará temblar la tierra? FIN DE LA SINOPSIS Si aún no has visto el capítulo 17 en subespañol, en la descripción de este video les dejaré el link para que lo puedan ver. El anterior episodio de DRAGON BALL HEROES plantó una situación de difícil salida. EARTS había absorbido el poder de la semilla del universo y su fuerza era tan grande que le bastaron unos segundos para terminar con la vida de SAMAS, quien ya de por sí estaba dando multitud de problemas a los protagonistas. Aunque a la acción se habían unido Hiren y Hit, estos han sido totalmente inoperantes en la batalla contra EARTS, pues ni el poderoso guerrero que bien estuvo cerca de ganar el torneo del poder era capaz de asestar un solo golpe al enemigo. La situación se planteaba entonces como muy complicada, pues además como bien recuerda Piccolo, no hay opción de escapar, pues de hacerlo el propio EARTS destruirá el universo. ¿Qué podían hacer para derrota al enemigo? Goku captó entonces la atención del plano con una cara que ya desvelaba sus intenciones, fusionarse era la única opción con la que plantar cara a un EARTS casi invencible. El Saiyajin le propuso esto a Vegeta, y salvando las típicas reticencias que este siempre esgrime, aceptó fusionarse para que Gogeta captara toda la atención del episodio y del propio villano. Sin duda este ha sido el mejor momento que nos deja DRAGON BALL HEROES desde que comenzó su emisión. Además todo plantea que la situación aún está por mejorar, pues posiblemente el episodio 18 veamos como funciona en batalla este Gogeta Blue con un EARTS que no pondrá las cosas fáciles. Esto fue toda la información por el momento. Suscríbete para que veas el capítulo 18 de DRAGON BALL HEROES, más primero que todos, un saludo para todos, hasta la próxima.